Estamos con Jeremia James, jugador de San Lorenzo de Almagro. Bueno Jerez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Bien. ¿Preparado ya para que arranque la competencia? Sí, sí, con mucha gana de arrancar. Venimos trabajando muy bien, así que muy motivados. Bueno, arrancaste muy bien el año. La verdad que nos pusimos muy contentos. Cada que hay un juvenil que llega al profesionalismo nos pone muy contentos verlos. ¿Cómo venís disfrutando este momento tan particular? Sí, disfrutando. Bueno, la verdad que contento por el inicio. Un poco inesperado, pero bueno, la verdad que muy contento. Muy contento por el desempeño, por el trabajo que pude hacer. Y contento de seguir integrando a Cantel y seguir preparándome. También lo charlamos con los chicos de la categoría 2001, que vienen de tiempos bastante difíciles. Por lo que fue la pandemia, hubo que prepararse muy bien, sabiendo que el tiempo tampoco era tan largo. Sí, no sobraba el tiempo. La verdad que todo ese tiempo perdido por pandemia, uno trató de no perder nada, de ganar lo más posible. Y siempre mantenerse preparado para cuando tocara volver. Bien, en tan poco tiempo que llevas en San Lorenzo, lograste bastante, ¿no? ¿Cómo podés analizar desde el minuto que llegaste hasta el día de hoy? Y pasó todo rápido. Fue poco tiempo y nada, yo el día que llegué sabía que quizá me tocaba correr atrás en la categoría. Pero bueno, siempre con trabajo, con humilada, con perseverancia, creo que las cosas llegan. Así que plantilo porque laburé bien y sí, si bien fue poco el tiempo, con suerte y gracias al trabajo que se hizo, bueno, se pudieron dar varias cosas. Y lo que venís haciendo en la cancha fue reconocido por la gente de San Lorenzo, que eso es muy importante. Sabés que el público del fútbol es muy exigente y sin embargo es como que te han valorado lo que le has dado a San Lorenzo dentro de la cancha. Sí, bueno, es una felicidad para mí que la gente pueda tomar parte de ese reconocimiento, que la gente tenga ese tipo de comentario hacia uno. La verdad que uno lo se siente muy bien. Bien, y sabemos que la competencia es muy fuerte, ¿no? Arriba y también buenos defensores. ¿Está bien arrancar con la reserva un colchón de partidos para que Troglio en cualquier momento te convoque? Sí, 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 yo estoy a disposición del Troglio, obviamente, y estoy ahí para pelear en un lugar, así que, pero sí, como vos decís, la competencia es muy buena, el jugador es muy bueno, con trayectoria, así que, nada, obviamente las decisiones son totalmente entendibles. Y yo estoy contento, obviamente, de poder formar parte de la reserva y sumar partidos, sumar minutos, no perder ritmo de juego, que es algo muy importante. Bien, es muy importante para un defensor la altura. Bueno, hay un montón de gente que me preguntó, Cristian, ¿cuánto mide? Porque es un plus realmente para un defensor la altura y mucho más si es zurdo, que es una posición que se busca mucho en los clubes, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Sí, creo que es algo con lo que uno trabaja, ¿no? Y la manera que fui creciendo, lo fui tomando a favor, tratando de sacar provecho de, bueno, de mejor pintura física y eso, es un plus que puede ser que tenga. Bien, y para el partido con Banfield en el debut, ¿cómo lo ven? Muy bien, muy bien, tenemos un muy buen equipo, muy buenos jugadores, así que, nada, el cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo y se viene trabajando muy bien, así que con mucho expectativo. ¿Ve la familia? ¿Cómo está viviendo este momento? Bien, feliz, 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 muy feliz, la verdad que después de tantos años acompañándome, hoy poder estar acá y poder darles una felicidad desde este lado, que fue donde siempre yo quise estar y, bueno, la verdad que contento, esperando poder seguir acompañándome y yo orgulloso de poder hacerlo un poco feliz. Dentro de los objetivos, firmar el contrato también, ¿no? Sí, sí, ya firmé el contrato. ¿Firmaste el contrato? Sí. Bien, eso también se celebró. Sí, sí, todo, se dio todo un poco rápido, el debut del contrato, bueno, fue una seguidilla de cosas positivas, así que contento. Bueno, muchísimas gracias Jerez, y como última pregunta, contarle a la gente cuándo llegaste, quién te convoca a San Lorenzo, de dónde sos, contame un poco de tu vida para que la gente te reconozca un poco más. Sí, soy de Trelew, de Chubut, llegué en agosto de 2019, y llegué mediante una prueba, yo jugué un pase en Trelew y llegué a través de una prueba, estuve dos semanas probándome y, bueno, el tiempo me llamaron para venir a quedarme. Muy bien, lo mejor, ¿eh? Muchas gracias.